Noticia de Estados Unidos de América. Biden sufre un duro golpe judicial que pone en jaque su política migratoria. El juez federal Jan S. Tigar ha anulado una regla que permite a las autoridades de inmigración negarle el asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin haber presentado una solicitud en línea o buscar protección en otro país en su ruta hacia Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto a la política migratoria del gobierno Biden? Biden. La decisión del juez federal de anular la regla que permite negar el asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin haber presentado una solicitud en línea o buscar protección en otro país podría afectar la política migratoria del gobierno Biden de varias maneras. Podría aumentar el número de migrantes que intentan cruzar la frontera de forma irregular, alentados por la posibilidad de solicitar asilo dentro de Estados Unidos sin importar cómo llegaron. Esto podría generar más presión y desafíos para las autoridades fronterizas y migratorias que ya se enfrentan a una crisis humanitaria y sanitaria en la región. Podría dificultar el cumplimiento de los acuerdos de cooperación con los países vecinos, como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se comprometieron a fortalecer sus sistemas de asilo y protección para los migrantes que transitan por sus territorios. Estos acuerdos son parte de la estrategia del gobierno Biden para abordar las causas fundamentales de la migración y crear vías legales y ordenadas para quienes buscan refugio. Podría debilitar la credibilidad y la autoridad del gobierno Biden para establecer políticas migratorias racionales y efectivas que respeten el derecho al asilo, pero también garanticen la seguridad fronteriza y el estado de derecho. La decisión del juez podría ser interpretada como una injerencia política en el proceso judicial y como una muestra de la división y el bloqueo que existe en el Congreso y las Cortes sobre este tema. El gobierno Biden ha anunciado que apelará a la decisión del juez y que seguirá trabajando para implementar una política migratoria humana y justa. Sin embargo, es probable que enfrente más obstáculos y resistencias en el camino, tanto dentro como fuera del país. La política migratoria sigue siendo uno de los temas más complejos y polémicos en Estados Unidos. ¿Cómo se puede abordar la crisis migratoria en Estados Unidos? La crisis migratoria en Estados Unidos es un problema complejo y multifacético que requiere de una solución integral y coordinada. No hay una respuesta única o fácil, pero se pueden considerar algunas posibles medidas para abordarla. Fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes, especialmente con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos países son clave para prevenir y contener el flujo migratorio, así como para proteger los derechos humanos de los migrantes. Se podrían impulsar programas de desarrollo económico y social, de asistencia humanitaria, de seguridad y de fortalecimiento institucional que aborden las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia, la corrupción y los desastres naturales. Reformar el sistema migratorio estadounidense, que está saturado y obsoleto. Se podrían agilizar los procesos de solicitud y adjudicación de asilo, aumentar los recursos humanos y materiales para atender a los migrantes, crear vías legales y ordenadas para la inmigración regular, regularizar la situación de los indocumentados que llevan años en el país y mejorar las condiciones de detención y deportación de los migrantes que no califican para el asilo o que han cometido delitos. Promover una cultura de respeto y solidaridad hacia los migrantes, que reconozca su dignidad y su aporte a la sociedad estadounidense. Se podrían implementar campañas de sensibilización e información sobre los derechos y deberes de los migrantes, así como sobre los beneficios económicos, sociales y culturales de la diversidad. También se podrían fomentar espacios de diálogo e integración entre las comunidades locales y los migrantes que faciliten su inclusión y su participación ciudadana. Estas son algunas posibles medidas para abordar la crisis migratoria en Estados Unidos que requiere de un enfoque holístico y humano. ¿Qué opinas tú? ¿Qué otras medidas se te ocurren? Me gustaría saber tu punto de vista. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.